Hola amigos futboleros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo la continuación del reto de adivina qué jugador es cuando era pequeño. Entonces vi que este reto les gustó muchísimo y pues bueno, ahora se los vuelvo a traer para saber qué tan futboleros son. Les traigo 14 jugadores para adivinar, por lo menos, ojo, por lo menos, tienen que adivinar mínimo 10 jugadores. Si adivinan la cantidad mínima que les pido, pues créanme que son unos verdaderos futboleros. Así que de una vez, empecemos. Tenemos a este jugador que milita actualmente en la Liga China. Es argentino, jugó en clubes como el Manchester United, jugó en clubes como el Manchester City. Compartió en un club con Cristiano Ronaldo, fue compañero de este mítico jugador portugués. En la selección también compartió momentos con Leo Messi. Y pues es un jugador que podemos decir que tuvo la fortuna de jugar con los dos mejores jugadores del mundo de la actualidad. Y hablamos de Carlos Tevez, el jugador argentino, pues que jugó en el Manchester United con Cristiano Ronaldo. Jugó en la selección de Argentina con Leo Messi. Jugó en Boca Juniors, actualmente milita en la Liga China. Pues ganando miles de dólares, euros, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que está ganando mucho dinero. Aquí tenemos a este otro jugador que es argentino igualmente. Milita en la Serie A en el calcio italiano. Juega en uno de los mejores clubes de ahí, cabe recalcar. Es zurdo. También fue pretendido por el Barcelona. Fue pretendido por el Real Madrid desde hace un par de temporadas atrás. Cabe recalcar que lo llaman el sucesor de Messi. Y ya yo creo que con eso les dije todo, ¿sí o no? Y hablamos de... Paulo Dybala, el argentino, pues que para muchos considerado el sucesor de Messi. Que lleva esa zurda, pues magistral. Juega en la Juventus de Italia, pues también es pretendido por el Barcelona, por el Madrid. Desde hace unas temporadas atrás. Y bueno, veremos lo que pasa en el próximo mercado de fichajes. Si se queda en la Juventus y se va a otro equipo, ya lo sabremos. Y aquí tenemos a este otro jugador que es canterano de este club que ven ahí en su camiseta. No lo voy a decir, pero imagino que ya lo debieron ver. Este jugador, pues, tuvo su mejor momento en el Liverpool. También pasó por las filas del Chelsea. Pasó por las filas del AC Milan. Actualmente juega en la Liga Española. Es español. Y bueno, yo creo que con eso les dije todo. Además, fíjense bien el rostro. No cambió casi nada. Es idéntico a como está actualmente. ¿Lo adivinaron o aún no? Yo creo que sí. Y hablamos del niño Torres. Aunque ahora ya no está tan niño, ¿no? Este jugador, pues, que es hincha. Es canterano del Atlético de Madrid. Actualmente juega ahí en el Atlético. Su mejor paso futbolístico fue en el Liverpool. Donde, pues, fue un delantero letal. Un delantero que no te perdonaba nada. Pasó también por las filas del Milan. Pasó por las filas del Chelsea. Y aquí tenemos a este otro jugador, pues, que es recordado. Por hacer uno de los goles más importantes en la historia de los mundiales. Actualmente juega en el Borussia. Como lo ven ahí en la camiseta. Traicionó al equipo. Lo vamos a decir. Traicionó. Pues, pasándose a las filas del Bayern de Múnich. Por, creo que, una o dos temporadas. Para luego volver al club, pues, donde se formó, ¿no? En el Borussia Dortmund. Es alemán. Y, perdón a todos mis amigos argentinos. Pero, pues, les voy a mencionar. Debe ser el jugador más odiado por los argentinos. Pues, les quitó el mundial con el gol que hizo en la final del mundial de Brasil 2014. Y, bueno, hablamos de Mario Gotze. Este jugador alemán. Que, pues, hizo el gol más importante en esta década para Alemania. Que le dio el gol del mundial. Que le dio el gol de, pues, para llevarse el título. Para llevarse la Copa del Mundo. Actualmente juega en el Borussia Dortmund. Se pasó a las filas del Bayern Múnich. Traicionando al equipo. Pues, no le fue tan bien. Y tuvo que volver. Ahora está recuperándose de una, creo que de una enfermedad. No sé. Pero, le deseamos todo lo mejor a este crack. Y, viendo esta imagen. Pues, no creo que para muchos haga falta que dé más detalles, ¿no? Yo creo que ya lo reconocieron. Si son fan de este jugador. Jugó en el Sporting de Lisboa. Pasó a las filas del Manchester United. Y, actualmente, juega en el Real Madrid. Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Pues, que nos enseñó que con trabajo y constancia. Todo es posible. Es portugués. Máximo goleador de la Champions. Y, yo creo que ya con eso les dije todo. Todo. No creo que haya dudas de qué jugador es. Y, hablamos de... Cristiano Ronaldo. Este jugador, pues, que pasó por las filas del Sporting. Manchester United. Y, actualmente, juega en el Real Madrid. Es el máximo goleador de la Champions. Que anotó, pues, más de 100 goles. No me alcanzaría un video para hablar de las cualidades de este megacrack. De este jugadorazo. Que, sin duda alguna, es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Aquí tenemos a este otro jugador. Que, actualmente, juega en la Liga Española. No vamos a decir todavía en qué equipo. Considerado para muchos uno de los mejores mediocampistas de la actualidad. Pues, no tiene un físico muy dotable. Pero, cabe recalcar que con el balón hace magia. Y, estamos hablando de... Luka Modric. Este jugador croata que milita en el Real Madrid. Pues, lleva la número 10. Es para muchos, y personalmente también, considerado uno de los mejores mediocampistas de la actualidad. Crea un desequilibrio total en el mediocampo. Y, pues, es muy determinante para lo que actualmente está haciendo el Real Madrid en el mediocampo. Continuamos con el reto y tenemos estos dos jugadores. Uno de ellos juega en el Bayern Múnich. El otro juega, creo que en Las Palmas, en la Liga Española, en el Club Las Palmas. Uno es alemán, como lo ven ahí en la foto. El otro es de Ghana. Son hermanos, pero cada uno decidió jugar por diferente selección. Por la nacionalidad de sus padres. Y, cabe recalcar que a uno de ellos, pues, Leonel Messi, le destrozó la cintura en un partido de semifinal de la Champions League. Y, hablamos de... Los hermanos Boatén. También ahí tenemos a Kevin Priest-Boatén, que está con la polera del Schalke 04. Pero, actualmente, creo que juega en Las Palmas. Y, ahí, al lado, tenemos a su otro hermano, que es defensor del Bayern Múnich. Y, pues, bueno. Este reto yo creo que estaba un poquito complicado. Pero, imagino que lo adivinaron. Continuamos con este reto y tenemos aquí a este delantero letal. A este 9 increíble, que, pues, pasó por las filas de Ajax. Pasó por el Liverpool. Y, actualmente, juega en un equipo de la Liga Española. Yo creo que muchos ya lo adivinaron por la forma de la carita que tiene. Pues, sigue teniendo los rasgos idénticos. No creo que haya mucho en donde perderse. Y el jugador es Luis Suárez. Pues, este jugador uruguayo fue goleador en el Ajax. Fue goleador en el Liverpool. Y también fue goleador en el Barça. Actualmente no le va muy bien, pero son momentos de delanteros. Pues, bueno. Yo creo que ya volverá su racha goleadora para deleitarnos con esos golazos que hace. Y aquí tenemos a este otro jugador. Pues, ahí lo ven con la camiseta del Barça. Que también jugó en el Manchester United. Y fue compañero. Atención. Fue compañero de Cristiano Ronaldo. Cabe recalcar que ahora son rivales. Pero, en el pasado, fueron compañeros. A ver, su esposa es cantante. Es una colombiana. Y yo creo que con eso ya lo dije todo. Es español. ¿Qué más les puedo decir? Nada más. Yo creo que ya lo debieron adivinar. Y hablamos de Gerard Piqué. De este jugador que, en su paso por el Manchester United, compartió equipo con Cristiano Ronaldo. Fueron compañeros. Actualmente son rivales porque uno juega en el Barça. Y el otro juega en el Real Madrid. Y nada. Su esposa es Shakira, la colombiana. Un jugador que defiende con gas a los colores del Barça. Y bueno, este jugador también es considerado de los mejores defensores de la actualidad. Continuamos con este reto. Y tenemos aquí a este jugador alemán. Pues que pasó por el Real Madrid. Actualmente juega en el Arsenal. Es un jugador mediocampista. Muy determinante. Buena visión. Asiste muy bien. Y a ver, yo creo que viendo la carita ya lo adivinaron muchos. Y hablamos de Mesudozil. Pues de este jugador que pasó por el Real Madrid. Ganó la Copa del Mundo con Alemania en el año 2014 en Brasil. Es un jugador que asiste bastante bien. Da unos toques geniales. Juega en el Arsenal. Y bueno, yo creo que el próximo mercado de fichajes se va a cambiar de equipo. Y aquí tenemos a este jugador que nos enseñó que nunca es tarde. Que nada es imposible para lograr tus sueños, tus objetivos. Es inglés. Su equipo fue campeón de la Premier League en la temporada. Creo que 2014-2015. Cuando dieron el boom a nivel mundial. Pues con un equipo modesto. Llegó a ser goleador de la Premier. Yo creo que muchos ya adivinaron. Pero les voy a decir que juega en el Leicester City. Lleva la número 9. Es goleador. Es delantero neto. Y bueno, hablamos de Jamie Vardy. Pues este jugador que empezó un poco tarde en el fútbol. Con un equipo modesto. Llegó a ser goleador de su equipo. Goleador de la liga inglesa. Y logró sacar campeón a su equipo. También fue convocado a la selección inglesa. Pues es increíble. Y nada, este jugador nos enseñó que con esfuerzo. Con disciplina. Con trabajo. Todo es posible. Y que nunca es tarde. Aquí tenemos a este otro jugador. Pues cabe decir que es portero. Jugó en el Barcelona. Pues muchos, muchos años en el Barcelona. También pasó por la liga inglesa. Por un equipo que no me recuerdo el nombre. Actualmente creo que ya se retiró. No tiene ningún equipo. Es español. Y hablamos de... Víctor Valdés. Pues yo creo que ya lo debieron reconocer. Cuando les dije que jugaba en el Barcelona. Y que era portero. También fue portero de la selección española. Por muchos, muchos años. Y pues uno de los porteros históricos del FC Barcelona. Continuamos con el reto. Y aquí tenemos a este delantero letal. Yo creo que este es el más complicado para ustedes. Así que les voy a dar un poco más de pistas. Es sudamericano. Ahora mismo juega en la liga francesa. A ver qué más les puedo decir. También jugó en la liga italiana. Creo que en la Lazio. O en el Palermo o Parma. En uno de sus equipos jugó. Actualmente juega en el Paris Saint-Germain. Y yo creo que ya lo dije todo con eso. Adivinaron a uno. Y hablamos de Edinson Cavani. Pues este jugador uruguayo. De los mejores nueves de la actualidad. Cabe recalcar. Que ahora juega en el Paris Saint-Germain. En la liga francesa. Compartiendo la delantera con Neymar. Con Mbappé. Pues un delantero bastante completo. Y tenemos de último. Pues a este jugadorazo. Este crack. Que fue mítico jugador de Liverpool. Ahí lo vemos en la imagen. Yo creo que ya adivinaron muchos. No hace falta que dé más detalles. Porque sigue teniendo el mismo rostro. En la selección inglesa. Siempre llevó el dorsal número 4. Y en su club Liverpool. Siempre llevó el dorsal número 8. Se retiró jugando en la MLS. Y hablamos de. Steven Gerrard. Este jugador inglés. Mítico. Pero mítico jugador del club Liverpool. Fue de los mejores mediocampistas de la historia. Y se retiró jugando en Los Ángeles de Galaxy de la MLS. Actualmente creo que es ayudante del cuerpo técnico de Liverpool. Y pues bueno. Yo creo que muy pronto ya lo veremos. Ahí sentado en el banquillo. Pues de corbata. De traje. Dirigiendo al equipo de sus amores. Y este fue el reto amigos. Espero que hayan adivinado. Por lo menos. Por lo menos 10 jugadores. Pues si fue así. Ya saben que son verdaderos futboleros. También quiero que me digan. Que jugador les pareció más fácil adivinar. Y que jugador les pareció más difícil. Si quieren que este reto continúe. Pues ya saben que pueden darle like. Pueden comentar. Compartir el video. Y lo más importante. Suscribirse a este canal. No olvides de darle like. A la página de Facebook. Que está aquí abajo. En la descripción. Y bueno. Conmigo es hasta una próxima oportunidad. Soy Edson de Fútbol de Barrio. Chao.